Desde aquel día que se fue Nunca más pude decidir Si habría que volver a abrir El corazón para sentir Los vientos nuevos del amor Sus manos dibujaban pan Con los pinceles del calor En la ventana floreció Un pensamiento que dejó Y nunca más pudo guardar Sus ojos duermen Su alma renace Cuando se acuesta la tarde En la oración Sobre la mesa que el mantel Y el tiempo quieto en la pared Donde rezaba la humedad Y ese misterio de su andar Acompañaba el hombre aquel Sus ojos duermen Su alma renace Entre leñas y trigales Con su amor Música Gracias por ver el video.